Mi nombre es Darkzen, mi hi-fi es darkzen.hi-fi.com Para a los que el PS2 ya no nos sirve Como, bajar música de mp3.sogo.com Es una página japonesa en la cual puedes buscar mp3, windows multimedia, real media Entre otros Seleccionas el tipo de archivo a buscar La primera es todos, la segunda ya sabes y la tercera ni hablar Ingresas el grupo, canción o ambos En nuestro caso, un grupo electrogótico Nos muestra una lista en donde se aprecia Nombre de canción, o nombre de archivo Grupo Constatamos si es el grupo que buscamos Album Peso de archivo Esta es una de las que debemos de tener en cuenta además Tipo de archivo, opción para escuchar, descargar, información, y ranking Seleccionamos la que estamos buscando Y seleccionamos opción para escuchar para saber si es de nuestro agrado Nos sale un popup en donde tenemos el link de la página y El link del archivo Si deseamos saber más de dicha página de la fuente solo copiamos su ruta pero este no es nuestro caso Seleccionamos descargar Y con un clic derecho seleccionamos la opción guardar enlace como Colocamos el nombre que queremos y guardamos Nota Puedes realizar varias descargas simultáneas ya que los archivos son extraídos de diferentes servidores Y el tiempo de espera es mínimo además te da la posibilidad de pausar la descarga Claro según tu explorador Eso es todo Hasta otra ocasión Salvar Tema 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 Tema